tiburón, que es nada más el puro ataque, creo que fue lo más, no la batalla más grande, porque no fue batalla, pero creo que fue lo que más costó en nuestras cabezas de entender que es más sobre la historia que sobre un tiburón. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su tiempo, un placer estar hablando contigo. Me gustó bastante la película, yo no conocía como esa linda, no sé, el demonio. Entonces, para mí fue muy curioso para aprender un poquito e entender. Pero quería empezar ahí de principio, ¿cómo fue lo que te llamó la atención el script del guión de Carlos? A mí lo que más me atrajo, porque yo tampoco es mi género que yo acostumbre a hacer, pero creo que todos, yo por lo menos crecí también con películas de tiburones, y entonces pues me atraía la idea. A mí lo que me atrajo es el elemento latino, ¿no? El hecho de que está basado, digamos, en una leyenda mexicana y que tenía tintes de este mundo prehispánico, de Tlaloc, de los dioses, el cual ese me interesa mucho. Entonces, ¿no? Fuimos adentrándonos más en eso. Y es lo que más me gusta, además de que para mí es una película más sobre una familia en un estado de peligro, ¿no? Y el tiburón es casi casi incidental, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero hablando de la familia, tú escogí ahí y escogí a Josh Lucas. ¿Por qué él era el actor perfecto para hacer este papel? Bueno, para nosotros, digo, era importante tener esa mezcla, sobre todo, digo, porque en el mundo donde yo me manejo y donde viene esta película, que es este mundo mexicano-americano, esto, creo que plantear esta dualidad del americano siendo parte de una familia mexicana es como cada vez más normal y más común. Esto, y pues, digo, vimos muchos actores y Josh para mí lo que trae es una frescura y un entendimiento del material que se le presenta que a mí me encantó, a mí me gustó mucho lo que le daba a él, cuando lo hablábamos, lo que él aportaba y lo que él quería descubrir junto conmigo. Entonces, creo que fue una lección perfecta y, bueno, luego con el resto de los actores se comprometió muchísimo, ¿no? Sí, exactamente. Debería comentar que me encantó todo el reparto, Fernanda, Julio, Héctor, Omar, todos estaban ahí, me encantó demasiado, especialmente los niños, Ariel y los chiquiticos. ¡Oh, Dios mío! Ese niño llorando. Sí. Que va a ser un actor, perfecto, perfecto. Sí, estoy completamente de acuerdo. La verdad, todos entraron en su papel muy bien, se juntaron muy bien y efectivamente, digo, de los demás te lo esperas, ya sabes, son adultos, son actores consagrados, sabes lo que pueden traer y lo que no con los niños. Pues nunca sabes a ciencia cierta y fue una bendición, tanto Venus como Carlitos. Ellos, ellos solos ya llegaban con una idea y con unas preguntas muy claras y muy específicas sobre su personaje. Entonces, fue una joya trabajar con ellos. ¿Cuál fue su mayor desafío ahí? Yo creo que contar una historia, yo creo que el mayor desafío era intentar salirnos un poco de, y ojalá lo hayamos logrado, del género tradicional del tiburón asesino. Sí, es un tiburón que ataca a gente, pero es un tiburón uno con conciencia, que transmite un mensaje al planeta y de dónde estamos, y explorar un poco la forma en que el ser humano se compenetra consigo mismo, entre la familia y con el entorno que es el planeta. Entonces, intentar ponerle lo máximo de eso y salirnos un poquito de lo más tradicional del tiburón, que es nada más el puro ataque, creo que fue lo más, no la batalla más grande, porque no fue batalla, pero creo que fue lo que más costó a nuestras cabezas de entender que es más sobre la historia que sobre un tiburón. Sí, sí, es verdad. Hablando del tiburón, tengo que preguntar, ¿cuánto fue práctica, práctica o cuánto fue CGI, la computación gráfica, o fue todo computación gráfica? Fue todo, fue todo computación, o sea, en realidad debatimos mucho de cómo hacerlo y también por el tiempo de rodaje que teníamos, dijimos, bueno, pues vamos a diseñarlo de tal forma que todo lo que sea el tiburón podamos hacerlo digital y no comprometernos a lo visual, fue una decisión que tomamos muy al principio para poder, digamos, entrar dentro de nuestros parámetros, entonces, 100% CGI. Sí, pero no, pero estaba bien, estaba bien, porque a veces tenía algún momento que yo pensaba que podría tener una parte del tiburón ahí haciendo el ataque. Pues es bueno, creo que en el fondo es buena la pregunta, esa siempre te quedas con la esperanza de que se vea bien, porque finalmente estás en manos de que se vea bien, si el tiburón no se ve bien en CG, es cuando la gente empieza a perder un poco, la fe en la película, entonces, pues bueno, ojalá lo logremos. Sí, 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 está buenísimo. Y haciendo esta película, porque usted ya hizo como series, ha hecho muchas, dirigió algunas series que me gustó, como el segundo director y todo eso, ¿qué aprendiste de ti? ¿Qué aprendió haciendo este proyecto? Si bien yo he trabajado en circunstancias similares en el sentido de en un tanque de agua, yo ya he trabajado en un tanque de agua como asistente de elección, creo que el gran reto fue mantener, asegurarnos de mantener un nivel de calidad muy alto, esto al que estamos acostumbrados, con lo que teníamos para trabajar, ¿no? Tenemos un presupuesto que está bien, pero bueno, uno nunca tiene suficiente tiempo ni dinero, entonces el reto es mantener ese nivel de calidad, podría decir otro que a lo mejor es trabajar con gente nueva, pero finalmente uno a eso está acostumbrado, llegas a proyectos y trabajas con gente nueva y descubres nuevos talentos, para mí filmar en la República Dominicana nunca lo había hecho, nunca había estado ahí, entonces vas no con miedo, pero vas con la idea de que bueno, a ver qué nos encontramos, y fue sorprendente la calidad de trabajo y de profesionalismo que tienen ahí también. Y usted, usted ha hecho la película cuando grabó, fue en el momento con COVID o fue después, esto también fue como un desafío. Sí, 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 fue COVID, de hecho, a mí me dio COVID durante el rodaje, lo cual, pues estuvo muy difícil porque, pues al margen de los síntomas que tuve, pues bueno, tenía yo que estar en una carpita encerrado, lejos de los actores durante unos días, sí, sí fue durante COVID y bueno, pues no somos los únicos, pero no es, no, 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 no es algo a la cual uno se acostumbra, Trabajar en esas circunstancias son terribles y tener que usar máscara y tener que, pero bueno, pero nos tocó, nos tocó justo, justo en medio de COVID. Oh my God, yo admiro todo lo que siguieron trabajando porque nosotros, yo estaba aquí desde la casa, así, haciendo las entrevistas, entonces para mí estaba muy cómodo, pero para usted y todos los otros que continuaron haciendo las producciones, yo admiro demasiado el amor, la gaja de estar ahí haciendo. Y además para muchos, para muchos es una pasión, además de un trabajo, pero para muchos otros es un trabajo y la gente tiene que vivir y de esto comen y de esto comen sus familias, entonces poder continuar con eso, a mí también se me hace muy bonito y yo lo agradezco. Sí, ¿y cómo usted ve los latinos ahora en Hollywood? ¿Cómo tú pensas que ya estamos bien representados o tenemos ainda un largo camino para llegar ahí en más representación? Mira, es menos largo que antes, la verdad, cada vez hay más, sobre todo en Estados Unidos, cada vez hay más y cada vez estamos mejor representados, la verdad. Siempre hay camino que recorrer, ¿no? Siempre hay más pasos para dar, pero yo creo que esta es una de esas películas, uno de esos proyectos que, siendo del tamaño que es y que principalmente está creado por latinos, el hecho de que tenga exhibición en cines y que salga a un nivel tan grande y masivo gracias a The Avenue y esa colaboración, creo que habla de que esos puentes se siguen tendiendo y cada vez hay más representación. Sí, eso yo siempre he hecho, siempre he hablado que para tenernos esta representación también tenemos que tener ahí behind the scenes, ahí por detrás de las cámaras, escribiendo de todo, porque si no, eso no va a estar ahí reflejado. Claro. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y aparte de este proyecto, ¿qué otro proyecto tiene ahí? ¿Tiene algo que puede comentar? ¿Algún proyecto nuevo que está trabajando? Pues la razón y gracias a ti también por estar aquí en un domingo, la razón por la cual estamos aquí en domingos porque yo estoy ahora haciendo una serie aquí en México para Netflix bastante grande y justamente empezamos hace una semana a filmar, entonces estamos full on y pues bueno, entrando un poco en lo mismo, pues cada vez se le invierte más dinero a este mundo latino, ¿no? Esto que a veces queda un poquito rezagado, un poquito echado para atrás y con todo el impulso que traemos todos se van empujando a proyectos más grandes y más creativos dentro de nuestro mercado que además es un mercado que deja mucho dinero, no solamente, no, no solamente es para representarnos, somos muchos, ¿no? Sí, no, pero qué bueno y tiene esta colaboración con Netflix que está trabajando hace tiempo, Narcos, Luis Miguel, y todo, que esto está buenísimo. Y siempre se han portado muy bien y con muchas ganas de hacer cosas más grandes y mejores, entonces, pues ahí va, ahí va. Sí, ¿y tenía algún otro tipo de género o algún tipo que usted gustaría de hacer que no ha hecho? Digo, la idea de hacer un poco de todo a mí me encanta, sin duda el drama es lo que más me gusta y la exploración de los personajes, ¿no? Entonces, algo más íntimo y más pequeño es algo a lo cual no le veo con ganas, lo veo con ganas para el futuro. Sí, y para nosotros terminar acá, que si tiene algún consejo para dar a los jóvenes que quieren tratar de estar ahí en esta, seguir esta carrera en dirección o actuación en esta carrera de entretenimiento. Pues que si de veras es lo que quieren, que lo persigan, que hoy por hoy hay mucha más gente haciéndolo, pero hay mucho más trabajo, esto, y la manera de accesarlo cada vez es más variada, ¿no? Esto, entonces hay muchas formas de meterse en este maravilloso espectáculo y no hay mejor momento, con todas las opciones que hay afuera, creo que es un súper momento. Qué bueno, Adrián, yo quería agradecer por su tiempo, muchas gracias, muy obrigada, yo soy de Brasil y sigo ahí, así, siempre con los latinos, ahí que somos todos nosotros, muchas gracias por su tiempo, gracias a ti, mucho suceso, gracias, igualmente, Diana, chao, chao, chao. Si te gustan este video, no olvides de comentar, de like y de suscribir a nuestro canal, justo aquí. Chau. 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 ¡Gracias!